Te traigo a ti mi cariño Te quiero, porque te quiero mujer, porque te adoro mi bien, porque serás para mi, la dueña de mi querer Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir Te traigo a ti mi cariño y mi amor sincero Te lo entrego con el alma, porque te quiero Tú tienes que revivir, todo el amor que te doy, para que veas desde hoy Tú vas a ser muy feliz Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón, porque eres tú la ilusión de mi vivir